A ver, radioatómico. Dice, definimos radioatómico de un elemento como a la mitad de la distancia internuclear mínima que presente una molécula diatómica de ese elemento en estado sólido. En estado sólido están así, una juntita de otra, pues la mitad de esto es el radioatómico. Entonces, si yo tengo la tabla periódica, son dos átomos distintos. Entonces la mitad de la distancia entre los centros es el radio. Está clarísimo que el radio aumenta cuantos más niveles tenga, aumenta hacia abajo. De modo que el potasio tiene más radio que el sodio, más que el litio y más que el hidrógeno. Pero, ¿cuál es más grande? ¿Este, el que está aquí o el que está aquí? El que está aquí. ¿Por qué? Porque los dos terminan en el mismo nivel. O sea, que el último nivel es el mismo. Pero, este tiene menos protones, entonces se atrae con menos fuerza al último nivel que se puede expandir un poquito. Sin embargo, este tiene más protones, entonces se atrae con más fuerza a los electrones del último nivel y es más chiquetito. Ahora, cuando es un ión, ¿qué pasa? Un catión pierde electrones. Dice que si tiene menos electrones, tiene menos apantallamiento, más carga nuclear efectiva y menos radio. O sea, que los cationes tienen menos radio. ¿Por qué? Porque al perder electrones hay más carga, neta positiva que negativa, atrae con más fuerza a los electrones. Ahora, si es un ión que gana electrones, dice que tiene más apantallamiento al tener más electrones y la fuerza con la que la trae el núcleo es menor o se tiene que repartir entre más electrones. Por tanto, tiene más radio. Si gana electrones, tiene más radio, está claro, porque tiene que meter uno más. Si menos, pues... Tiene más sitio. Fase y fase.